¿Qué es el escenario real? 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 En la inicial seguimos manteniendo la fecha del último pleno de legislatura y la línea sigue siendo más o menos la misma. Es decir, primer, último pleno de legislatura, aprobación inicial y aprovechar este periodo entre las dos corporaciones, entre el cambio de corporación, para el periodo de exposición pública legal, que sería el mínimo aproximadamente un mes y un mes y medio y para la gestión de todas las alegaciones que se hubieran planteado de cara a que en los inicios de la nueva corporación se pudiera aprobar definitivamente el plan. Más o menos esa es la idea y que en el año 2015 estuviera aprobado definitivamente y en vigor. Tuvimos una reunión, como os dije, con los técnicos. Los técnicos nos dijeron que todavía no había, que se estaba terminando de analizar todo el plan y entonces lo que vamos a hacer va a ser convocar a principios, cuando acaben estas reuniones técnicas, de acuerdo con todo lo que se ha hecho aquí, pues empezaríamos con las mesas. Porque en ese momento ya el equipo técnico que está trabajando, tanto el arquitecto director del proyecto, como los servicios jurídicos nuestros, como la empresa que está desarrollando toda la gestión, tendrían ya propuestas concretas para, más que modificaciones sustanciales, para cambios al adaptarla a la nueva ley y también alguna propuesta de modificación, de alguna unidad de intervención. Todo lo que sea que la sociedad, en forma de cualquier colectivo, participe del documento, pues es una manera de enriquecerlo y ya no solamente por el hecho de enriquecerlo, sino que es absolutamente necesario. Con lo cual, pues obviamente, bienvenido sea, nos parece que es una iniciativa muy buena y muy positiva.